¿Qué es chapín? Dicen que chapines eran unos cobradores caqueros en tiempos de la colonia y que de ahí se acuñó el gentilicio. Otros que el apodo se lo debemos a las famosas Gina Suave Chapina. Y la verdad es que chilero también es chapín, y chapín es el chilero. Chuchitos, chismol, cholero. ¡Oh chingón! Chapín es sacarle chiste a nuestra situación y ser alegres con la realidad porque sudamos felicidad. Chapín es chulear con un chiflido, ser chambón porque intentamos, y chispudos porque sabemos lo que hacemos. Esa chispa que nos caracteriza y que a legua se nos nota en el par de chibolas de ojos que pelamos, porque eso sí, chulos desde chirices. Así decía una mi tía, ay de todos somos dueños, que unas mis tortillas, que unas mis chancletas, fíjese usted. Nacimos en una tierra bendita, somos chambiadores por naturaleza y la sencilleza es nuestra belleza. En vez de decir tú decimos vos, y para llamarte a vos digo, pero pone atención si chapín sos y nadie te lo quita. Chilero nacer siempre en primavera con la chispa de la fregadera. Sí que chulos el chapín mucha, porque guate es calidad.